El mes aniversario de los 60 años de Panambí, coincidente con el mes de la amistad, invita a visitar su local de calle Córdoba 936, porque ese aroma con el que reciben a sus amigos es una irresistible tentación. Es un mes muy especial, en el que se suceden las juntadas en las que se rinde culto a la amistad, y Panambí está siempre preparado para que la ocasión sea inolvidable. Delicatecen dulces y saladas elaboradas artesanalmente, con insumos de calidad para disfrutar en un ambiente excepcional. Si desea hacerlo en casa, la opción del delivery también es una excelente alternativa, llamando al 442 3861 y le envían a domicilio. Si está apurado, el cafecito al paso no tiene desperdicios. Hoy queremos contarle la novedad del mate de la amistad, una propuesta tradicional correntina, que se disfruta con hierba orgánica, una porción y media de chipacitos y cuatro media lunas, a la que se suman para esta ocasión especial dos alfajores de fécula de mandioca. Si la vuelta de mate y la charla están buenas, le renuevan el termo de agua caliente y la bombilla va de regalo. En este mes de julio, Hacete Amigo de Panambí, porque su propuesta de productos frescos elaborados de manera artesanal son una invitación al festejo. Ojalá la disfruten.